Imaginar con apenas dos o tres meses de embarazo el momento en el que se empezarán a tomar las clases de preparto es imaginarse transitando la recta final, acompañadas de una panza enorme y las sensaciones inexplicables de los movimientos del bebé acomodándose. Es verse muy cerca del nacimiento de nuestro hijo, con todo lo que ello conlleva, alegrías y temores que conviven aportando una cuota más de incertidumbre a un momento cargado de sentimientos contradictorios. Sobre todo para una mamá primeriza que no sabe lo que es sentir una contracción y cuánto le pueden llegar a doler, y que trata de reemplazar ese miedo con la idea de sostener a su hijo en brazos por primera vez. Es más o menos así como yo me acerqué a la primera clase, con la esperanza de tener respuestas tranquilizadoras y certezas contenedoras. Para eso me esperaban ocho encuentros en los que se suponía superaría, al menos, la mayoría de mis dudas. Los temas eran preparto, periodo de dilatación, periodo expulsivo, alumbramiento, rotura de membranas, puerperio, visita a las instalaciones y qué necesito saber acerca de mi bebé. El impacto negativo fue instantáneo. A simple vista lo que más me llamó mi atención fueron algunas palabras que nunca antes había asociado con el momento de tener un hijo. Período expulsivo, por ejemplo. Me resultó repulsivo. Y enseguida pensé, siguiendo esa lógica, la clase a continuación debería llevar el título de expulsión. Por fortuna, decidieron llamarla alumbramiento. Lamentablemente, otra vez retomaron las tendencias frías y distantes y mecanicistas con un triste roturo de membranas. Pero yo no quiero que me rompan nada. ¿Es necesario conjugar ese verbo? Estas ocho clases se dictan en ciclos continuos. Entonces, más allá de la correlatividad entre ellas, el orden con que se toman es aleatorio, marcado siempre por la incorporación de nuevos padres en cada clase. Mi primer encuentro fue puerperio. Pero antes de cada charla, relajación y respiración. El trabajo de parto lo tienen que hacer así, tajante, dulcemente tajante. Se recuestan sobre su costado izquierdo y respiran así. Cierran los ojos, así se acostumbran y cuando están haciendo el trabajo de parto, al lado de las visitas de su compañera de habitación, no se desconcentran, salvo que estén dispuestas a pagar los altos costos de una habitación individual. La dulce voz de la partera, que para muchos puede ser signo de una vocación inquebrantable, a mí me suena mal y me llena de desconfianza. Mientras respiraba, pensaba, ¿qué considerará altos costos? ¿Podremos pagar una habitación para nosotros solos? Lo que más me asusta es que mi marido no puede estar conmigo. De más está decir que no me relajé demasiado. Después de las respiraciones se sumaron los padres. Todos sentados, me recordó estar en la facultad, y la idea de tener de compañero de banco a mi marido fue divertido. Sirvió para fantasear y hacer un par de bromas entre nosotros. Pero esa atmósfera risueña se cortó enseguida cuando la profesora dijo, los papás se creen que se llevan a su mujer impecable, como nueva, pero encima la realidad es que la mujer se siente como que le pasó un camión por encima. Tras semejante afirmación, las caras de todos cambiaron su expresión. Que nuestros compañeros sepan que durante el puerperio es normal que nos pasemos gran parte del día angustiadas. Y con ganas de llorar, puede ayudar a descomprimir una situación traumática, pensé. Pero al mismo tiempo, tuve que redoblar mis esfuerzos para tranquilizarme y visualizarme en una futura y feliz escena familiar. Siguieron recomendaciones acerca de las visitas, que es mejor evitar, y sobre hacerle caso a las abuelas, que son mejor evitar, y darle demasiado lugar a los amigos, que son mejor de evitar. Cuestiones que me sonaron antipáticas, cargadas de prejuicios y de generalizaciones. La lista de elementos que pueden hacernos el posparto más ameno incluye un aro de goma de espuma para sentarse y que los puntos no nos tiren. Inmediatamente pregunto, ¿se practican episiotomías de rutina? No, siempre y cuando el bebé no supere los 3 kilos 100. En ese caso se hace una episiotomía porque es cantado, que si no, se tiene un desgarro. No recuerdo la cantidad de años que evoca, que tiene su carrera como partera, pero son muchos y agrega. Mi experiencia me dice que si el bebé es de más de 3 kilos, es imposible que salga sin desgarrar. No conforme con esa respuesta, repregunto. Pero si tenemos un bebé de 4 kilos, ¿no es porque fisiológicamente estamos preparadas para parir? Y lo vas a tener, pero vas a quedar toda deflecada. Más triste que esta frase fueron las risas del resto de los participantes del curso, a los que nunca se les ocurrió cuestionar el procedimiento. ¿Y la episiotomía, acaso, no es un deflecado más prolijo? Retruqué. Sí, aceptó y agregó. Yo un desgarro no lo suturo. Es mucho más difícil. Para fortalecer la idea de que la episiotomía es lo mejor que nos puede pasar, hice un dibujo en el pizarrón en el que comparaba el daño de un corte prolijo y fácil de suturar con el desgarro incontrolable que puede poner en riesgo nuestra integridad. La cara de espanto de mi marido fue instantánea y a partir de ese momento pasó a creer que lo mejor que me puede pasar es que me corten prolijamente y que la idea de mi parte de hacer lo más posible para evitarlo es un capricho. Supongo que a todos les habrá parecido lo mismo porque ahí se terminó el debate sobre la necesidad y urgencia de la episiotomía. Punto para la partera que se salió con la suya. Se retomó con el resto de las cosas que es conveniente llevar a la clínica para amenizar nuestro puerperio. Aros, aereadores mamarios, pezoneras de siliconas y cremas para estar listas para cuando demos de mamar y se nos estropeen los pezones. Otra vez más, surgen preguntas paralelas al tema concreto de la clase y la partera se ve obligada a responder sobre lactancia. Luego de aclarar algunas cuestiones fundamentales como la importancia del calostro y no darle leche maternizada a un recién nacido reflexionó en voz alta. Estoy pensando en dar a partir del año que viene un curso sobre lactancia porque acá en La Plata no hay nada pero tengo que ver cómo encuentro la manera de que no se me asocie con el tema y tenga llamadas a las 3 de la mañana de madres que no saben qué hacer con la teta. Con el último objeto de la lista se terminó la clase. Lo que acabo de leer es el relato de una madre, de Ana Clara visiblemente contrariada por su experiencia en su paso por el curso de psicoprofilaxis obstétrica o curso de preparación para el parto. Hay más. Ana Clara está en el estudio de la radio para compartir con nosotras eso que vivió mientras asistió a dichos cursos. Estamos en el programa que llamamos Vos Sabés y que es el programa que conecta a las mujeres con su saber más profundo el de ser madres. Estamos en FM Keops en la 90.1 de la Ciudad de La Plata. Soy Lorena Ribot y junto a Rosarias Perúe y a todo el grupo Vos Sabés tratamos de difundir por este canal y a través de las redes sociales el nuevo paradigma que dice que sí podemos que somos protagonistas que parir es nuestro dominio que sabemos hacerlo Escuchanos Vos Sabés miente si yo puedo atestiguar miente ni te hace falta hablar ¡Gracias!